No sé cuál será el misterio que hay en tu rea que hay en tu rea No sé cuál será el misterio que hay en tu rea que todo el que agarre a hierro mudo se queda, mudo se queda La mano se encadena pidiendo aliento de rodillas en la arena que hay en el templo que hay en el templo Es tu rea madre mía, ay madre mía donde se cumplen los sueños promesas de rompería que adoro al monte Piden hueco entre argentinos miles de brazos Piden hueco entre argentinos miles de brazos Piden hueco entre argentinos miles de brazos que en la forma se han unido ante tu paso ante tu paso Ponen cansación el cuerpo y el sudor frío de los que vienen cediendo de tu rocío de tu rocío En tu rea madre mía, ay madre mía donde se cumplen los sueños promesas de rompería que adoro al monte La vara en los escalones del santuario La vara en los escalones del santuario Entre rezos y plegarias tiemblan los labios Tiemblan los labios Ni lengo de las campanas, ni los cohetes, y trae nuestra mirada entre la gente, entre la gente. Es tu rea, madre mía, ay madre mía, donde se cumplen los sueños, rompesas de rompería. Dejadero al monteño. Música 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 Montenio